¿Qué es el proyecto de la isla de La Palma? La Isla de La Cultura nace hace tres años con el fin de establecer nuevos mecanismos y dinámicas en el ámbito bibliotecario, social, educativo y cultural. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, es todo un lujo estar aquí, gracias a la Universidad, gracias a todo el equipo que hace posible este evento. Bueno, yo desde que tenía seis años soy un enamorado de biblioteca, gracias a mi abuelo, él fue quien inculcó todo lo que sé de biblioteca, en la carrera también, claro. Bueno, yo empecé a estudiar aquí en la Universidad de La Palma, en el canal, hice un año de empresariales porque mis padres no querían, si me oyen, me mandan. No querían que me fueran tan lejos del primer año. Y yo me enfadé muchísimo en mi abuela también, yo tenía claro que quería estudiar biblioteconomía y documentación. Y entonces, bueno, para no obtener el preámbulo. Nace Horizonte de Suceso, que bueno, nace en Ceroja, y ahora va a continuar, porque por fin me siento un poco más bibliotecario, como no tenía oportunidades laborales para ser bibliotecario, pues monté mi propia empresa especializada exclusivamente en biblioteconomía y para hacer servicios a bibliotecas que, en la palma de algunas, pues estaban cerradas y las logramos reabrir, como es el caso de Breña Baja, ¿no?, por ejemplo. Y ahora por fin, después de estos años me dio una oportunidad grandísima, que es ser bibliotecario de la cosmológica, que es una sociedad, pues, todavía no sé lo que es, porque estoy como soñando en un libro, porque es una biblioteca que no se ha abierto demasiado en cuanto al desarrollo cultural, pero tiene una importancia tremenda en cuanto a la historia y hay un equipazo ahí trabajando increíble. Nunca había hasta tenido la oportunidad de trabajar con un equipo que va en tres líneas, ¿no?, documentación, archivística y biblioteca y desarrollo cultural. Creo que va a ser muy bueno. Y, por lo tanto, la población de sucesos de la Agenda de Interventa, pues, continuará ahí, ¿no? Un poco, ¿qué es el horizonte de sucesos? Porque promueve el uso teórico, práctico y emocional. Eso es algo que incluye en todo lo que hago, ¿no? La emoción por los ODS. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no incluir las emociones en los motivos de desarrollo sostenible? Creo que es importante también en espacios culturales y en biblioteca. Es una idea para abarcar un compromiso desde lo local hacia lo global. Siempre he tenido esa frase en mi cabeza, que es actúa localmente, piensa globalmente. Creo que es importantísimo y creo que muchos compañeros y compañeras lo hacen diariamente. Y compromiso real y práctico con el planeta, ¿no? Eso también me viene de familia un montón. Sobre todo por mi padre, que es un activista natural de la compañía y del Tener. Igual, pues, también es mi universidad, mi familia. Bueno, un poco los objetivos de desarrollo sostenible que ya hemos trabajado de forma práctica. En cuanto a los proyectos, pues, tenemos el fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, energía de equilibrio y no contaminante, dilución de desigualdades, un poco continuamos por aquí, hasta que se pongan las minas, ahí. Ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida de los sistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos, acción por el clima. Cuando leí por primera vez un objetivo de desarrollo sostenible, dije, no, pues, están todos, ¿no? Digo, podemos abarcarlos todos. Y siempre he pensado que las bibliotecas pueden liderar no solo la parte cultural de la agenda 2030, sino que pueden liderar la agenda 2030, totalmente, en su totalidad. Yo apuesto por eso, por el sueño ese utópico. Igual es imposible, como joder. Las bibliotecas tradicionales, tal y como las habíamos conocido, evolucionan hacia una biblioteca social. Ya, pues, bueno, lo he dicho siempre por el título y por el pasivo, creo que somos bibliotecas sociales, ya, y avanzamos hacia eso. Pero, bueno, eso quizás es más marcable en otro evento, más que aquí. Ya hablaremos de eso si tenemos más oportunidades. Y la aplicación de los ODS, en el marco de la biblioteca social, solo puede tener consecuencias en positivo, ¿no? Yo prefiero pensar que las consecuencias de trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible sean positivos en su totalidad. Voy rapidísimo porque tengo miedo de que se me cae en el tiempo. Me englobamos en la página social, ¿no? La página social, hemos englobado el 1, el 4, el 10 y el 16, ¿no? Y, bueno, el 1, acotar la pobreza con cultura. Talleres que promueven iniciativas entre el movimiento cultural desde el ocio. Talleres de cultura general e impulso de lectura creativa desde la innovación. Todas estas cosas que les voy a nombrar y que les estoy nombrando, ya las hemos aplicado en diferentes talleres, en diferentes bibliotecas. Esa era la suerte de ese ojo. Que podíamos recorrer un montón de bibliotecas de la isla y también de fuera, también. Es muy importante. Más educación y mejor educación. Estos títulos me meten como un subtítulo algo de ese, ¿vale? No es algo... Desarrollo de la biblioteca escolar desde la biblioteca pública municipal local. Es decir, que las bibliotecas municipales estén dentro de las bibliotecas escolares, también. Creo que me parece algo interesantísimo. Crear espacios lectores ha sido descubrir la lectura, no imponiéndola. Que eso es lo que nos encontramos todos los días en las bibliotecas escolares. Los maestres y las maestras que me perdonen, y yo los quiero muchísimo. Imponiendo un libro de lectura. No. Directamente no. Eh... Perdón. El 10. Iguales en una sociedad herida y partida. La escritura creativa en todos los niveles es escribir y leer y a la inversa. Y eso sucede mucho en la biblioteca, ¿no? Y este hecho acerca de la igualdad real, eh... Tener la palabra es algo así como amarnos mejor. Es un poco lo que hemos hecho en los talleres. Y el 16, lo más... La más difícil que lo imposible. Creo que es el objetivo de desarrollo sostenible más complicado de todos. Un proyecto cultural, una nueva biblioteca activa, así tan simple. Es un acto de paz, de justicia y de una fortaleza inigualable. Esto es trabajar para que creen e inviertan. Invertir. Importante. Vale. Página planeta, que es como llamamos la página. La biblioteca da un espacio sostenible y en equilibrio. El objetivo 7. La huella de carbono y su utilidad, que también creo que es importante. Y el labor de todas las bibliotecas. Cambiar el uso energético, no solo en el espacio, sino también en nuestra forma de actuar. Es decir, de las que hablamos por nosotros, cambiar de las bobillas y todas estas cosas más prácticas. Sino también, eh... Nuestra forma de pensar. Desde la visión de los mini mundos, que esto es súper interesante que lo hemos introducido este año. Eh... Ciudades y comunidades sostenibles. Y digo, jolín, no podemos construir una ciudad entera. De forma real. ¿No? Y entonces, ¿cómo hemos hecho? Pues, hemos cubierto unos pequeños juguetines que se llaman La Paz. Eh... Que son una auténtica maravilla, sostenible, y que nos hacen construir ciudades en pequeñitos. En miniatura. Y lo estamos trabajando también en colegios. Porque, eh... Como dije antes, las bibliotecas están viendo, estamos viendo en los colegios. No solo quedándonos en el centro. Y, entonces, nos permite ver, eh... Desequilibrio, equilibrio. Eh... Deficiencias, deficiencias. Y desaprendiendo lo que hasta ahora, eh... Tengo visionado de forma real. Desaprender. Aprender otra vez. Eh... Acción por el clima. No llegar a la línea de un retorno. Importantísimo. Tengo un amigo. Que es el Alfonso Montes de Oca. Que siempre me está diciendo, y metiéndome miedo, de que no lleguemos a la línea de un retorno del clima. Hay una línea. Que existe de verdad. Que cuando la traspasamos. Que yo creo que ya la traspasamos. Pero bueno. Vamos a intentar... Intentar un pasete de atrás. Pues intentar no llegar. Pues la biblioteca en el bosque. No. Eh... En la playa. Con la biblioplaya. Que la han hecho en muchas... Ya en las cuantas ediciones. Y... Y... Y meternos en el bosque de lleno. Y... Y ver... Y ver lo que ocurre ahí. En Santa Cruz de la Plana. Por ejemplo, tenemos algún... Algún bosque. Algún paraje natural. Que puede ser personalmente... Un espacio natural protegido. Y está lleno de ruedas. De basura. Y de un montón de... De historias que... Que bueno. Que se pueden trabajar en la literatura. Y... Eh... Vida con sistema terrestre. La vida que se esconde. Insectos. Ojas que caen. Y vienen. Nuestras mascotas. Un ave que se posa en el tejado de una biblioteca. Y talleres de respeto hacia todo eso. Hacia todo eso. Respetar la vida de los diferentes... Eh... A los humanos. Vale. Y este... Este me encanta. Pan y no un mal. Eh... Bibliotecas que no tengan de un solo hilo. Alianzas para... Para lograr los objetivos. Unir las bibliotecas europeas. Intercambiar esas propuestas dinamizadoras. Que se mantengan en el tiempo. Esto es la alianza que hemos construido. Junto a otros países de la Unión Europea. Pues nada. Como tengo amigos que han salido de España. Por ejemplo, de carrera que han salido de España. Y están trabajando en otras bibliotecas europeas. Porque nos hemos unido. Y... Todavía no lo puedo anunciar. Pero estamos ahí... Trabajando para ver si entre los compañeros... Creamos como una especie de... De proyecto común. Y entrarían países como Dinamarca. Irlanda y demás. Pero así... Muy a nivel de compañeros de profesión. Más que de instituciones. Y después ya se... Involucra las instituciones. Pues genial. Estaría hoy. Y después... Se me ocurrió poner aquí... El CEP en... En plenitud. Igualdad de género. Así como lo hemos titulado. Taller de los que no se... No se difiere en ninguna de las direcciones. Sin fisuras. Con gran dosis de amor. Que creo que es importante en la igualdad. El amor. Y educando en el género real y único. Que es el propio CEP. Sin género posible. Y... También... Otro objetivo de desarrollo sostenible posible. Que es el 17.5. Y el 5.17. Lo pusimos así a deber. Porque hay una cosa intermedia. ¿No? Amor y tiempo. Dialogar y lenguaje. Creo que... Serían los... Subobjetivos de desarrollo sostenible. Así inventados. Sobre la marcha. Esta es la panina humana. Ya me quedan 5 minutos. ¿No? Siete. Siete. Vale. Y los resultados. Eh... Bueno. Tenemos muchísimos datos. Que los... Que los compartiremos en breve. Porque hemos cogido datos reales de los talleres. De cómo hemos trabajado los objetivos de desarrollo sostenible. Eh... Hemos alcanzado el objetivo de saber qué ocurre después de la dinamización en la bibliotela. Eh... Es decir. Evaluar después de los talleres. Que antes lo decíamos, ¿no? Evaluar qué ocurre después de los talleres. Eh... Además en la carrera insistía también mucho. Eso. En la evaluación. Creo que había una asignatura que era de evaluación de contenidos. No sé si la recuerdo bien. Eh... Después de crear estos talleres muy específicos de acorde de los ODS. Y huir de las adaptaciones, ¿no? Y eso se consigue creando una comunidad. Que te proporciona una información real. Sin necesidad de estudios estadísticos ni complicidades absurdas. Crear la confianza suficiente para que nos llamen. Y nos comenten esos cambios que no podemos ver en una hora. Sino al cabo de unos años. Cambios de actitud. De comportamiento de visión. De sentir futuros. De transformaciones que parecían imposibles a través de la biblioteca. Los libros. La literatura. La denominación. Y la proyección cultural. Esto es un poco. Porque estamos en contacto permanente con todas las familias. Es decir. Cuando somos especialistas. En más en la parte infantil y juvenil. Y entonces hablamos mucho con los padres. Muchísimo. Y a esto en final. Se trata de lograr que esos objetivos en forma de colores y números. No solo sean esos, colores y números. Sino que Chloe haya empezado a reciclar. Y a crear educación sostenible a los de su alrededor. Que Cayetana sea más generosa con los demás. Y dejar de mirarse en su país exclusivamente. Eliminando un pedacito de pobreza. Y generando una educación de calidad. Que Victoria con su poder de escritura sea capaz de penetrar en el alma de los demás. Y crear conciencia. Que Patricia y Marina. Desde la experiencia. Construyan la igualdad más real. Sin despreciarles reales. Esto es porque. En la residencia de mayores de la dehesa. Desde la biblioteca. Hemos llevado la igualdad de género por los mayores. Eso es súper atractivo. Me parece maravilloso. Porque es como romper un muro infranqueable. De ellos que no. Igualdad de género. Para los mayores, mayores, mayores. Estamos hablando de personas de 80 y pico de años. Que es muy difícil llegar hasta ahí. Quedando paz en justicia en una institución imperial de lo humano. Que María vuelva una y otra vez a los talleres. A creer y tener fe en lo que parece imposible. Para que los ODS sean más y mejores. Y esta vez. Esta vez. Ya para morarse total. O que Fabio. Que lleva con nosotros como 4 años. Y que era un bebé. Los padres me matan. Seguro. Y me llevan matando durante un tiempo. Porque lo fastidio un poquito. Fabio. Con 7 años. A sus padres. Para poner placas solares. Ya que. En su mini mundo literario. El que habíamos creado. Con las pisitas. No hay una página. El que dio la posibilidad esa. De que las ciudades. Fueran sostenibles. Con placas solares. Y demás. Y entonces. Llegó a la casa. Y. 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 Nos regaló. Y. 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 ¡Ahhh! No sé si alguien lo te dice, pero bueno, todos trabajan con el objetivo de desarrollar ese contenido. Y esto, pues bueno, aquí el que te cambias de nuestro cambio. El que tenemos jugado. ¿Qué hará el chuelo? ¿No hay chuelas? ¡Juelas! Nos encontramos en el bosque termófilo de Brinaba, un proyecto asteroide B612 a este espacio natural protegido. Nuestro cometido aquí es crear. Crear, imaginar y construir nuevas historias, reescribir la historia dentro del bosque a través de un cuarto. Un espacio donde ellos se pueden expresar. Aprende también un poco respecto a la naturaleza. El de hoy, pues están escribiendo ahí cosas para preservar los bosques, ¿no? No tirar basura. Andrés puso sembrar árboles. Entonces, bueno, son formas que ellos les van ayudando a a respetar mi entorno, ¿no? Y de la playa también. Pues limpiar las plenas suciadas, todo eso. Que ha construido la lluvia? Pues... La plaza de las tres tormentas. ¿Esa es la tormenta? Sí. Construíamos historias de cosas que están... Bueno, esta es la Quinta Verde, que es en pleno corazón de Santa Cruz de Abano, y literalmente, voy a parar porque no tiene sonido, y con esto termino, literalmente junto a esta casetita que está aquí, que es la mini biblioteca, pequeñas bibliotecas, nos trasladamos al lugar y ahí hicimos otra acción bibliotecaria, ¿no? Y casi un colegio también. Esto fue durante todo el verano, se fue ampliando también con más jóvenes, y fue una pasada porque justo aquí arriba se está intentando recuperar también un bosque que está metido en la ciudad por completo, y es un sitio precioso que os invito a todos a seguir. Y bueno, esto es Horizontes de Sucesos, la siguiente historia de Horizontes de Sucesos continuará en la Comunológica, y el tremendo reto es el de que, de meternos en la Comunológica a investigar y hacer este tipo de cosas, ¡buah! Pero el reto es el reto, y es más, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!